La Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, en colaboración con la Polizia Estrada Italiana en la Operación Trigalec, desarrollada en Cádiz, Toledo, Alicante, Vizcaya y Barcelona, ha detenido o imputado a 33 personas e intervenido 13 vehículos de alta gama sustraídos en Italia. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto, cuando se tuvo conocimiento que una organización delictiva con ramificaciones internacionales podría ser la autora del robo en Europa de más de 30 vehículos que, posteriormente, una vez maquillados y provistos de documentación, serían trasladados a países africanos, atravesando varias fronteras europeas. En algunas ocasiones, para que ningún miembro activo de la organización delictiva pudiera ser identificado, en la legalización y traslado de los vehículos utilizaban a personas con gran necesidad económica, quienes realizaban el trabajo más arriesgado a cambio de una pequeña retribución. Se han intervenido 13 vehículos de alta gama, documentación, varios juegos de matrículas italianas y marroquíes, diversos sellos utilizados para la falsificación de documentos, 8.300 euros en efectivo, dos vehículos, llaves de vehículos sustraídos y diverso material electrónico, informático y de telefonía móvil.